Cada mañana cuando despierto Viene el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Y cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso, no quiero olvidarlo Cada mañana, cada te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso No se me olvida Y por un momento Cada mañana Cada mañana que salgo a la calle Estás presente Y cada detalle Cada mañana cuando camino Siento tu cuerpo cerca del mío Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Y cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso, no quiero olvidarlo Cada mañana, cada te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso No se me olvida No se me olvida Ni por un momento Y solo me espera En ese momento Que te vuelva a ver Porque siento que me enfermo Si no estoy junto a ti El cielo me inventó para ti Cada mañana, cada mañana Cada mañana, cada te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso No se me olvida Ni por un momento Cada mañana, cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana, cada mañana